La Tierra tiene música para quienes la escuchan. Prácticamente todo el mundo puede aprender a pensar, crecer o conocer, pero no hay ni un solo ser humano al que se le pueda enseñar a sentir. ¿Por qué? Porque cuando piensas, crees o conoces, eres muchas otras personas, pero en el momento que sientes solo eres tú mismo. Ser tú y nadie más que tú en un mundo que se esfuerza día y noche por convertirte en cualquier otra persona significa luchar la batalla más difícil a la que se puede enfrentar cualquier ser humano y no dejar nunca de luchar. La información es experiencia. La experiencia es información. Comienza lo divertido. Ahora sí. Dos horitas por aquí. Esto tiene pintón. Como comenté en el capítulo anterior, me dirigía a Barichara por una trocha que me llevaría desde Suatá a Mogotes vía San Joaquín. Bueno, ahí estamos de nuevo en el departamento de Santander. Así que es en este preciso punto lleno de bruma donde dejamos el de Boyacá y entramos en el de Santander. A ver, que vaya tela, vaya tela la bruma que hay. Mira, aquí están nuestros amigos los frailejones. El frailejón es esa planta de ahí a la derecha que crece de media entre 1 y 2 centímetros al año, según me han contado. Es típico de los páramos, que es más o menos este paisaje. Pero lo divertido de Colombia es que, en cuanto subes o bajas de altura, el paisaje cambia. Bueno. Lo prometido es deuda, ¿no? Pues claro que sí. Qué bonita ruta. La especial. Maní, frutos secos con arándano. Entonces. Pachamamita, pido permiso para entrar en este territorio. Creo que con eso ya va, ¿no? ¿Qué piensas, Agustín? No pienso. Escucho. Porque... la tierra tiene música para quienes la escuchan. Empezó la sinfonía. Pues viajar te conduce a una gran ópera que te hace bailar de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro. Bueno, la sinfonía... Había escuchado mejor con el traje puesto, de lluvia. No sabía que iba a sonar la música tan fuerte. Tomarse las cosas con humor es un privilegio de la inteligencia. Así que haz de tu sonrisa un paraguas y deja que llueva. La poeta indígena María Sabina aconsejaba. Cúrate, mijito, con la luz del sol, con el sonido del río y la cascada, con el vaivén del mar y el aleteo de las aves. Cúrate, mijito, con las hojas de la menta y la hierbabuena, con el nem y el eucalipto. Endulzate con lavanda, romero y manzanilla. Abrázate con el grano de cacao y un toque de canela. Ponle amor al té en lugar de azúcar y tómalo mirando las estrellas. Cúrate, mijito, con los besos que te da el viento y los abrazos de la lluvia. Hazte fuerte con los pies descalzos en la tierra y con todo lo que de ella nace. Vuélvete cada día más listo haciendo caso a tu intuición, mirando el mundo con el ojito de tu frente. Salta, baila, canta, para que vivas más feliz. Cúrate, mijito, con amor bonito y recuerda siempre, tú eres la medicina. Creo que la ofrenda ha hecho efecto. Esta es la bienvenida. Pues no viene en curva. Y un poquito de barro, me imagino. Si tú pides permiso, ¿qué es lo que mejor te pueden dar? Pues agüita. Agua de vida. Agua purificadora. Agua que limpia. Agua que te quita la sed. Los malos olores. Los malos colores. Pura, no contaminada. Agua del cielo. Agua bendita. Agua sanadora. Hola, vaquitas. Agua santandereana. Porque estamos en el departamento de Santander. Ahora, este camino no lo coge nadie, ¿eh? Llevo ya aquí una hora y solo me ha cruzado un ciclista. Yo creo que estaba más perdido que yo. Me ha mirado con cara de acojonado el pobre. Será por la barba. O por esta facha judía que me calzo. Porque creo que no lo he comentado nunca, pero la gente de Israel me suelen hablar directamente en hebreo. Me ha pasado hasta en España. Me pasó en la India. Me pasó varias veces en Sudamérica. Como que dan por hecho que 100% soy de allí. Soy judío. Teniendo en cuenta que el 60% de la población de Israel son de origen sefardí. Es decir, de la península. De estos que se fueron en... Bueno, no se fueron. Me los echaron. En 1492. Pues digo yo, claro, que me tendré que parecer un poco a la gente de allí. Porque también los hubos que se quedaron. De estos que se convirtieron al catolicismo. Que era la opción que le dieron. Y bueno, eso que... Que tengo cara de judío, tío. Pues si me hablan en hebreo... Hola. Hola, lindo. Lindo. Shalom. Shalom, ya ves. Me gustan los caminos de tierra. Le, 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 le. La verdad es que cantar es bonito. Está guay. Yo no sé si os acordáis del colegio. Cuando te hacían cantar a todos en coro. Al principio uno pensaba... Que gilipolle. Pero luego estaba guay, ¿eh? O en misa. Una que no habré cantado yo canciones de misa. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi señor. Que yo siempre pensé que decían a la pared. Y no lo entendía, tío. Decía, ¿pero iban aquí a fusilar a alguien o qué? A la pared, a la pared, a la pared. Bueno, ya hemos cruzado ese umbral de... Persona normal a persona que padece psicosis mental transitoria. Un poquito de locura de vez en cuando. Creo que era Don Quijote el que le decía a Sancho... La cordura puede ser la peor de las locuras. Ver el mundo como es y no como debería de ser. Interesante, ¿eh? Si es que Don Quijote... Claro, ahora uno disfruta de irse a Don Quijote, pero te lo mandan con 17 años y ese libro no es para leértelo con 17 años. Profesores del mundo, no mandéis el Quijote, ni siquiera la versión recortada. Es que no tiene sentido. Yo me acuerdo que me mandaron un par que me gustaron mucho. Uno fue El árbol de la ciencia, de Pío Baroja. Me flipó. Y el otro, El guardián entre el centeno, de J.D. Schalinger. Brutal. ¿Eso? Sí. Para, tío, el Quijote. Si es que está en español antiguo. Está en español del antiguo antiguo. Ah, mira, aquí está el paisano. ¿Cómo vas, parcero? Un poquito de lluvia, ¿no? Sí, no, no. Está horrible que no me imagino que ese camino fuera así. Ah, pues creo que es una hora cuarenta. En bici no sé cuánto será, tío. ¿Tú estás bien? ¿No estás asustado, no? No, no lo sabía, pero pues está una mierda. Ya. Hazme caso que podría estar mucho peor, ¿eh? Pero sí. Yo tenía que recoger a una amiga en Sand Hill a las cuatro. Creo que se va a tener que coger el autobús. Porque está odio. Pero bueno, tú no te preocupes que esto apenas es una hora cuarenta. Y ya debemos llevar como media hora. No sé si eso te alienta o te desalienta. Pues... Te desalienta. Bueno, tío, ya dejé de mirar en la ubicación porque no sé. Hay un pueblo que... ¿Cómo se llama? Onsoga. Onsoga. Es casi la mitad. No. No. Ah, mentira. Es la tercera parte. Es un tercio. Eso es. Lo siento por desalentarte de nuevo, tío. No, no, no. Ya lo sabía. Y por eso es como que no llega la tercera parte. No llega la tercera parte. Claro, sí. Bueno, ahora el camino va a Jarras del río y yo creo que ya se van a acabar las cuestas. ¿Vale? Va a ir como serpenteando el río. Parcero, no desfallezcas, ¿eh? Dale fuerte. Quizás no te vamos a ir en Barichara. Sí, sí. Si nos vemos en Barichara echamos una cerveza. Mi amigo Diego no sabe lo que es un camino malo. Pero bueno, yo también podría estar acojonado si fuese mi primera vez en este camino. Bueno, pero háganme caso que este camino es la hostia. Es buenísimo. Hola, vaquita. Hola. O sea, los animales, si hablasen los animales. Yo iba a hacer una canción con un colega de Formentera cuyo tribillo decía Que si el mundo no fuera así, muchos animales no tendrían que sufrir. Ay, que si el mundo fuera así, muchos animales no tendrían que sufrir. O sea, el tribillo lo iba a hacer él, que era ese. Y el guitarreo. Iba a ser como un tema rumbero. Y yo iba a hacer luego como una parte de canción activista en defensa de los animales y todo eso. Pero claro, luego pensé que sería un poco hipócrita teniendo en cuenta lo que mucho que me gusta al jamón Hacer una canción en defensa. Pero vamos, que lo que yo iba a decir era Que si los animales hablasen, no sé si hablarían muy bien de nosotros. Incluso los que son mascotas. Porque estamos todo el rato pues como con los niños pequeños. Ay, 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 qué cosita. Y deben pensar. Y estos son los homo sapiens. Sapiens. Estos son a mí que me traigan a los sapiens, sapiens, sapiens. Porque estos se quedan cortos. Uy, Diego. Diego lo va a pasar regular, ¿eh? Diego no está acostumbrado a estos trotes. No traía las ruedas que eran, ¿eh? Le faltaba un poquito de taco para disfrutar el camino. Bueno, Diego, si algún día des este vídeo, te digo que el disfrute o el no disfrute es una cuestión de relatividad y percepción. Como el sadomasoquismo. ¿Entiendes? El sadomasoquismo es igual. O sea, si tú reinterpretas el dolor en tu cerebro, te puede llegar a gustar. Disfrutar una putada. ¿Y sabes lo que significa disfrutar, Diego? Significa distinguir los frutos. Literalmente. Así que te animo a que en este camino distingas los frutos que te han tocado. Porque si quieres llegar a barichar por aquí. Puedes ir para atrás. Pero vas a pegar un pedazo de vuelta. Y por asfalto, con camiones. Y es que en verdad es todo más seguro. No ves que aquí no hay nadie. Aquí estamos tú y yo, Diego. No estamos juntos porque te he dejado ahí atrás. Diego, tú y yo y las vacas. Eso no es bonito, Diego. Claro que sí. Yo me lo estoy gozando. Así que te animo, Diego, que distingas los frutos. Y si te apetece, te compres una trucha para recargar energía. El camino bueno no es ni el más difícil ni el más técnico. Es el que más se disfruta. Es en el que te sientes pleno, pletórico y plenipotenciario de la única noción real. Tu espíritu. Viajar en solitario sobre dos ruedas desdibuja las creencias y siembra la posibilidad de la duda. El resto es ilusión. Me estoy llegando a un pueblacho. Voy a preguntar cuánto falta de trochas. A ver qué me dicen. Porque esto es muy divertido, pero no sé si se me cae la noche encima. Que nos falta mucho. Otra vez. A ver a quién nos encontramos. A ver qué buen samaritano nos provee la información. Aquí hay uno. Hola, hermano. ¿Cómo andas? Una preguntilla. ¿Cuánto queda de trocha? ¿Hasta Mojotes? Sí. ¿En esa pues qué? ¿Una hora? O sea, una hora de trocha, ¿no? Más o menos. ¿Y está bien el camino? ¿Está como esto? Como aquí abajo. Vale. Bueno, ojalá no estemos embarrados. Hasta luego. Pues una hora de trocha más hasta Mojotes. Que lleva todo el día lloviendo. Todo el día es todo el día. Pero mira, mira el pueblillo que vamos a conocer. No sé ni cómo se llama. San algo, creo. Era San Joaquín y se encuentra justo a la mitad de esta deliciosa trocha colombiana. Uy, que se desboca. Y aquí empieza otra vez. Me encanta. Mira, bambú. Hay un montón de bambú. Uy, el gallo. El gallo rojo no cantaba primero. El primero era valiente. El segundo traicionero. Esto va para arriba, ¿eh? Esto va para arriba. Se deja conducir muy bien este caminote. Serías incluso derrapado. Mira. Toma. Qué flipado. Otro gallo cantaría. No se rinde el gallo rojo, más que cuando está ya muerto. No se rinde el gallo rojo, más que cuando está ya muerto. No se rinde el gallo rojo, más que cuando está ya muerto. Me estampé. Me pegué un ostión de magnitudes olímpicas al creer en el pasado que podría pasar por el aro de cambiar mi tiempo por papeles pintados. Venga ya. Mi tiempo sí es lo más valioso que tengo. Y aún así lo intenté. Y la sabiduría de aquel fracaso hoy es pura sabrosura. Sabrosura y pura cordura. Como el decálogo del maestro Zen E.J.Kata. Primero, tú eres la causa de lo que se te opone. No existe oposición fuera de ti. Segundo, la única ley del universo que no está sometida al cambio es que todo cambia. Todo es efímero. Tercero, ahora cae una tremenda lluvia. Ahora aprecia el ruido de esa lluvia. Cuarto, aquello que te hace falta, búscalo en lo que tienes. Quinto, olvida tu orgullo y aprende de los otros todo lo que puedas. Sexto, cuando quiebres el espejo te será posible mirar en ti mismo. Séptimo, no hay manera de capturar la luna en la corriente del río. Octavo, hoy se hace ayer. Hoy se hace mañana. Ayer y mañana se hacen hoy. Noveno, no temas avanzar lentamente. Solo teme quedarte en un mismo sitio. Décimo, no hacer algo es hacer algo. Décimo, no hay manera de capturar la luna en la corriente del río. Si es que hoy estoy inspirado, tío. Hoy estoy inspirado. Es que a mí siempre me inspiraron las personas que viven en coherencia con sus ideales. Yo no siempre lo consigo, pero mi ideal es vivir viajando, pues haciéndolo me inspiro, conspiro y expiro. Esta es una droga fina que si te agarra bien por dentro no te suelta. Quien lo probó, lo sabe. Al final se pone trialero esto. La verdad es que me encanta coger un camino sin saber bien cómo es. Cuando sale bien, claro. Está bueno, ¿no? Está bueno. Claro que sí. Estoy pensando en el pobre Daniel. Creo que lo va a pasar un poco regular. Creo que él no sabía cuántos kilómetros era la trocha y no creo que se imagine lo empinadísima que está ahora. Pero bueno, la vida le está dejando un mensaje, ¿no? Como decía Simón, a veces los mejores mensajes vienen en los empaques más duros. Yo creo que a partir de ahora él va a investigar bien cuál es la ruta. Yo he pasado por lo mismo. A mí me ha sucedido lo mismo en otras ocasiones. He toreado como he podido y ahora sí que investigo un poquito. No se rinde el gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde el gallo rojo más que cuando está ya muerto. Jamás me imaginé que fuera a ser tan bonita la ruta de hoy. Impresionante. Las sorpresas del camino, regalos de la vida. Soy como hipnotizado por la belleza. Soy abstraído por la hermosura. Soy obnubilado por la realeza de la naturaleza. Familia, yo lo dije, ¿eh? Lo dije y lo dije. Que el día pintaba bien y no me equivocaba. Que había que pedir permiso al territorio y el territorio te salvaguardaba. Pues aquí estamos disfrutándolo como un niño pequeño. Hostia, el pedazo de cerdo que hay dentro ahí, tío. Los coches cargados de fruta hasta arriba, estampas del camino. Hay un riachuelillo que me acompaña por ahí por la derecha todo el tiempo. Un riachuelillo, un pedazo de río. Y es que me encanta porque yo voy donde va él y él va donde voy yo. ¿Cuántos caminos habrá en el mundo que estén construidos a la vera de los ríos? Por la mayoría. Porque donde hay río hay civilización. Eso es una cosa que se me quedó del programa ese de Man vs Wild. Siempre decía, si te pierdes o te pasa lo que sea, busca un río. Y ve por la orilla del río hasta que encuentres a alguien. Porque vas a encontrar a alguien seguro. Ojalá lo que no montáis en moto pudierais saber la felicidad que da ir por un camino como este en un país como este. Se te alicata aquí una sonrisa de oreja a oreja. Mira que llevo ya unos cuantos caminos recorridos, pero es que me pongo muy contento. Produce mucha felicidad. Históricamente hemos sido siempre nómadas. El sedentarismo es muy corto. Estar en movimiento te hace bien. Yo de pequeño no sabía qué quería ser. Yo le decía a mis padres, yo quiero ser fiscal. Me gustaba como sonaba. Y ahora si volviera atrás yo le diría a ese pequeño Agustín, no. Tú lo que querías ser era nómada. De profesión nómada. Pues sí, menos mal que no he salido fiscal. Porque tendría que haberme perseguido a mí mismo. Más de una vez. Dios mío, qué camino, tío. Es que es increíble. El día que llegué al Cocuy me dolía la cara de sonreíto el camino, tío. Y hoy me parece que van caminos los mismos. Aquí tiene que haber pocas serpientes. Unas pocas, ¿no? Estoy feliz, tío. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es este remedio llamado Motoaventura? Este remedio llamado Motoaventura es de las terapias más efectivas que conozco. Aplaca cualquier padecimiento mental y a veces incluso físicos. Dependiendo del problema a tratar varía la dosis. Yo admito que la necesito en cantidades ingentes. Pues actualmente es lo que da sentido a mi existencia. Y es cierto que a veces presenta ciertos efectos secundarios. Produce un vacío cuando no se tiene y genera una adicción ineludible. Una vez dentro solo se puede hacer una cosa. Seguir metiéndote. Señoras y señores, esta es mi droga y me encanta. Y ante todos ustedes... Mooooooocotes. Hemos llegado. Hemos sobrevivido un día más. Falta una hora hasta San Gil. Por aquí empieza el asfalto, Agustín. Lo has conseguido, chico. Lo has conseguido. Qué ruta, la recomiendo mucho, eh. Mucho, mucho. Qué bien me lo he pasado hoy, coño. Qué ocho horas más buenas. Ocho horas de inversión de vida. Ah, tengo el trapecio. Lo tengo bonito. Oh. 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 Los metas muy rotos. Hay conocimiento esperando para, que lo puedes zeggen. Cuando se olviden ya. possessions que va aникar, supremas y va a yan. Que se puede hacer muy pronto. Claro. Ser como lo he estado muero. Es muy bonito. Virga. Tiencias. ¡Vámonos! La música que estáis escuchando es la que yo estoy escuchando ahora mismo, que si le doy al botón de grabar mientras se reproduce música, la música se queda también. Y es que después de un día de ruta en vena uno se siente pleno, no superior, pletórico, no de bajón, plenipotenciario de uno mismo, no desapoderado, no. ¡Quiero comérmelo Dios! ¡Vamos gente, vámonos, vámonos! Que la vida es una fiesta, la vida es una fiesta. ¡La vida es una fiesta! ¡Vamos! ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla, por favor! Cada kilómetro que recorro me parece más bonito. Y así fue como un año después volví al pueblo de mis sueños, Barichara. Allí regresé con tres misiones, comer hormigas culonas, enamorarme profundamente del pueblo y sus gentes y visitar Antonio, el sepulturero que había entrevistado el año anterior. Hoy vamos a preparar las hormigas culonas, que es tan importante para nosotros porque es una de las tradiciones directas que ha pasado y que se sigue conservando de los guantes. Las echas en agua filtrada y las dejas ahí como unos cinco minutitos en agua sal. Las dos primeras misiones las cumplí a la perfección, sin embargo, pronto me enteré de que, lamentablemente, Antonio había fallecido. Por esa razón le dedico este episodio. Este capítulo va por ti, parcero. Que descanses en paz y tengas buen viaje de regreso a las estrellas, maestro.